Gracias. Gracias. Es un periodo de revocatoria de pena, vendida por pena efectiva, teniendo en cuenta que en presente y en siguiente ya está en ejecución la sentencia. En ese sentido, cederemos la palabra a la doctora González para sus acreditaciones. Doctora del Ministerio Público, acrédita, por favor. Gracias. Muy buenos días, magistrado y demás presentes. Por el Ministerio Público, Daisy Maricruz Cayetano Murato, fiscal adjunta de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancabedica, con domicilio procesada en Girón, Virrey, Toledo, número 436, cerca de esta ciudad, y con casilla electrónica número 5132. Gracias. Usted, doctora Rojas Salazar. Muy buenos días, señor magistrado, señorita fiscal y demás partes procesales. Quien les habla, la abogada Ferny Guadalupe Rojas Salazar, abogada escrita a la Procuraduría Municipal de la Municipalidad Provincial de Huancabedica, con registro CAJ 5488, con casilla electrónica 49228, con correo electrónico procuradurmph arroba gmail punto com, con domicilio procesal en Avenida Manchego Muñoz, número 299. Ya, doctora. Doctor Alex, a ver, acrédites un favor. Bueno, señor magistrado, con salud de la mañana, asimismo a la parte de Procuraduría Presente, por parte de la Defensa Pública, la abogada Alex Chávez Montañez, con registro en el Colegio de Abogadas de Huancabedica, número 432, casilla electrónica 48588, y domicilio procesal Girón Agustín Gamarra, número 327, cerca de Huancabedica. Asistiendo a la audiencia, señor magistrado, esto en mérito al oficio número 411, guión 2023, remitido por la Judicatura, a fin de participar en la presente calidad de defensa necesaria, a favor de la parte de sentencia. Gracias, señor juez. Gracias, doctor. Doctora Noemí, está notificado el sentenciado, a ver, un favor. Se ha notificado, en el caso, si existía, se ha escrito pendiente, a ver. Señor magistrado, muy buenos días, y con los presentes, a fin de informar. Que se ha notificado al señor Quispe Fernández Isaac Newton, en la casilla electrónica del abogado Guillén Valencia Rubén, casilla 4959-7, esto con fecha 21 de julio de 2023. Asimismo, se tiene la notificación realizada en el domicilio real, Girón Ajocucho, Girón Ajocucho, barrio de San Cristóbal, referencia, vivienda, casa de cuatro pisos, material noble, con suministro 7045-8509, el mismo que ha sido notificado bajo puerta, con fecha 21 de, perdón, 25 de julio del 2023. La misma que se ha consignado el número de suministro 7045-8509, y el mismo que cuenta con la cédula de preaviso de fecha 24 de julio del 2023. Asimismo, se tiene de revisar el sistema integrado de justicia, en el cual no se evidencia ningún escrito pendiente, es cuanto se informa. Gracias. 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 Aún estando vigente el periodo de prueba, que es de dos años, consideramos adecuado únicamente por esta oportunidad a amonestar al sentenciado. Eso estaría todo, señor. Gracias. Doctora Leysi, del Ministerio Público. Dígame, doctor. Ya, ahora, su réplica, doctora, ¿ve intervenido o ya no ya? Ninguna intervención más, doctora. Ya, doctora, ahora vamos a revisar el ESP-75 y saber un favor, doctora. Gracias. 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 Con la aclaración de que eh con la aclaración de que eh con la aclaración de que ese domicilio de ajo 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 puño es la es lo que ha indicado una al momento que se ha emitido la sentencia conformada eh eh en la que en el que se ha ido pasarlo eh. iniciado participado ha dado sus datos y entonces ha aceptado los apuerdos, ¿no? E You decía la reparación civil les arreglas de conducta y en casi cumplido se le va a eh aplicar o digo que se supone el artículo 59 del cómodo de Código penal eh además tenemos que indicar que eh estas noticias realizadas conformer a 161 del Código Presseal Civil eh de que en caso en eh no se encuentre la persona se le iba a dejar consue esle preaviso y todo lo que que he mencionado, conforme estaba junto, se ha cumplido esa formalidad, se ha cumplido porque no se la ha encontrado y se le ha estado notificando con cédula de preaviso, ¿no? En una de ellas, el más sutil efecto, se la ha requerido, bueno, el señor sea personal y ha dicho que efectivamente había cancelado ya la pena de Muri, incluso ha prestado su voucher, es el domicilio en todo caso, pero están pendientes todavía los periodos de prueba que vencen en 2024 y la pena todavía que son tres años, dos meses suspendida y habiendo cancelado la pena de Muri, también de reparación civil, vamos solamente, conforme ha indicado la doctora, a amonestarle por esta ocasión a esta persona, ¿no? Pero sin perjuicio de ello, sin perjuicio de ello, ya, este, uno, amonestamos, dos, requerimos al señor, puede hacer efectivo la reparación civil, en el momento que se le ha mencionado en la resolución, en la sentencia, ¿no? Tanto para la municipalidad y para la policía, para la municipal, creo que es, eh, para la policía, doscientos cincuenta soles y para la policía, eh, cuatrocientos soles. Este lo paga en el plazo de, todo caso, un plazo de diez días, eh, águiles, y en caso de incumplimiento, se va a disponer conforme ya lo prevé el artículo 59 del código penal, y para lo cual se notifica su domicilio real y procesal. El apartimiento, doctora, lo pones, en caso de incumplimiento, de ser el caso, se dispondrá su internamiento en el expediente pensado de Huancadolica, ¿no? Conforme artículo 59 del código penal. No sé si va a alguna precisión o aclaración que realizar para combinar con la audiencia, doctora, del Ministerio Público. Sí, magistrado, únicamente indicar que la, el monto de la reparación civil a favor del Ministerio del Interior es en la suma de trescientos soles, no doscientos cincuenta soles. Es lo único, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctora. A ver. ¿Usted, doctora, Pata Agraviada? A ver, correcto con lo que ha mencionado, señor magistrado. Ninguna acotación. El doctor Alex. Conforme, señor juez. Ah, sí. Sí, también, doctora, es trescientos soles para la policía y cuatrocientos soles para la municipalidad. Tuve esa decisión. Damos por ser agarratación diálogo. Hasta luego, doctores. Buen día. Buenas tardes. Buenos días. Permiso. Buenas tardes, doctor.